¡Papo! ¡Dale, dale, papo! ¡Dale, dale, papo! ¡Dale, dale, papo! ¡Bien! ¡Dale, papo! ¡Dale, dale, papo! Muchas gracias a todos ustedes. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva, papo! ¡Viva! ¿Vamos bien? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Quieren más? ¡Viva! ¡Se lo merecen! ¡Se lo merecen! Un aplauso para el Dice Jami que siempre le pone el pecho a todo. Todos los años trabajando junto a nosotros. Ahora sí. Che, me pasa esto. A esta banda ya le presenté para esas oportunidades y para mí es un lujazo que los tipos se compen y se anoten con nosotros por la memoria de Norberto y esta es la realidad. Y sostengo una vez más, esto es todo gratuito y acá no hay fin de lucro alguno. Un fuerte aplauso para Gali, para Pichoni, la 4x4. ¡Una vez más! Ricky. Vamos a Niro. ¡Hola, hola, hola! Ahora sí. Ricky de Galanzo, una vez más en la batería. ¡Fuerte aplauso! Ya sé que está aburrónado, pero está bien, se lo merece, se sabe todo. ¡Cacho! ¡Vos en el bajo! ¡Fuerte aplauso! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón! Perdón, esta cosa de las hojas. Lo que pasa es que Grigo está aburrónado. Vamos con Silvio Junco en el bajo. ¡Ahora sí! En el teclado, ya tocó antes con nosotros, Fabián Prado en el teclado. ¡Fuerte aplauso! Y una vez más el Gali. ¡Y disfruten! ¡No detenga su voto! Y Elvira, especialidad de Gali. ¡Vamos con eso! ¡Vamos! 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 Elvira, me gusta estar al sol. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día todo el tiempo, todo el día de de nosotros Sobramos y por toda la mañana con una sonrisa triste Si este Dios me ha podido viajar, no son un feliz Todo el día, mi amor, a tu corazón Todo el día todo el tiempo, todo el día de nosotros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, amigazo! ¡Gracias!